Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulcor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas donde el fuego se hace amor El río es hablado y el monte es selva Hoy contigo lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín eso es América Cuando Dios hizo el Eter Pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento Que me trae con su canción una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Tantas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín eso es América Américas 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 Cuando Dios hizo él eterno, pensó en América. Llorando estoy en la estación, el tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí. Tú sabes bien de mi dolor, porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír. Mirando estoy el gran veloz, solo queda un minuto, nada más, luego te irás, luego te irás, diciendo adiós. Y yo me quedaré, muy solo en el andén, envuelto entre la gente, que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, lo tiene ya valor, si ya no estás conmigo, ¿por qué acabas de decir adiós? Sin tu cariño yo por ti me muero, nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Luego te irás, luego te irás, diciendo adiós, y yo me quedaré, muy solo en el andén, envuelto entre la gente, que mis ojos ya no ven. Mi vida sin querer se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, lo tiene ya valor, si ya no estás conmigo, porque acabas de decirme adiós. Sin tu cariño yo por ti me muero, nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor. Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra, tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, tiene su voz, que ruge si se le encierra, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se engure ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Ven y cantala conmigo Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas besan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana ríe más porque harán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás buscaré un hogar para ti donde el cielo se una con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí de día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas besan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana ríe más porque harán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas besan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana ríe más porjarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás y un beso 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 y libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella, allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. El polvo sobre los muebles, cubre nuestras huellas, el viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor, un cirio sin consumir. Caerá sobre la mesa, se apagará su luz, y se cerrará una puerta. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa, cuando te diga adiós. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Largo será el camino, en mi desolación. Largo será el camino, en mi desolación. Ser de un lugar, donde solos tú y yo, podremos ver la luz del sol brillar. Al clarear, nos iremos los dos, y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro hogar será el mundo, que vaga sin pesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Sin descansar, te daré lo que es mío, el nuevo atardecer destío, el lento caminar del río, que va hacia el mar. Yo te daré lo mejor de mi ser. Te haré sentir mi gran amor. amor por ti. Nuestro hogar será el mundo, que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi techo, mi infierno por venir, mi lecho, mi corazón. Te daré un pastor. Te daré un pastor. Sé que el destino logro separarlos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto vino antes de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y baború Tú, cabellera sedosa, acaricia en mi sueño Y me estrecha en tus brazos amantes al arrullo del cucurucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti De por qué te estoy queriendo no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón Al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Tecure 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 Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un ayer cruel e infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí de pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado libertad libertad donde yo llegué a encontrarme salté de la cama bajé al bar tu te hallabas tu te hallabas junto a mi perdona te dije sonreí me miraste fui feliz y entre mis sueños y entre mis sueños y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscándome buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor junto a la puerta del amor de ayer y logré besarte junto a la puerta del amor de ayer y logré besarte junto a la puerta del amor de ayer y logré besarte mis sueños y a realidad junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Mis sueños son mi realidad Junto a la puerta del amor de ayer Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Un día gris llegó tu hastío Y en mi alma no quedó sino el vacío De los días tan felices Que vivimos De los sueños fugitivos del ayer No sé ni a dónde iré No has de saber Lo amargo que es mi llanto Mi tristeza, mi dolor, mi desencanto No has de saber lo mucho que he sufrido Sin cariño, sin amor, sin un amigo Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir en la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Que vuelvas otra vez El camino que entorpece mis sentidos Y adormece esos días de dolor No tengo ya valor No tengo ya valor Como un ladrón Recorro nuestra casa Recorro nuestra casa El salón, el jardín Nuestras acacias El camino tantas veces recorrido Que recoge mis lamentos y tu olvido Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte a ti junto a mi corazón Sentirte a ti junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte a ti junto a mi corazón Sentirte a ti junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Sentirte a ti junto a mi corazón 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 que un día ha de entrar en tu vida para darte su corazón Mas sé que hoy solo vive soñando y he de estar esperando para darte mi corazón Pero cuando en mis brazos sientas mi calor No habrá nadie que te aparezca de mi gran amor Tendré que andar entre luces y sombras recorriendo el camino que el destino me señaló Pero cuando en mis brazos sientas mi calor no habrá nadie No habrá nadie que te aparte para darte mi corazón No habrá nadie que te aparte No habrá nadie que te aparte para darte mi corazón No habrá nadie que te aparte 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 Porque la dicha te alcanzó, te alcanzó, es vivir, es vivir, es vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, eso es vivir, vivir, es vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir, eso es vivir. Eso es vivir, vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir, eso es vivir. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa a pasear, y no sé de dónde viene. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia, 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 Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Ya no sé qué será, Noelia Por la noche la busco en la playa Y en un silencio yo grito Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 No Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está sobrada su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por bandera se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad No, 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 no! ¡Adiós! ¡Adiós! Pozo Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la llegué La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada e intentando detener Mi juventud Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo y no escuchas Mis manos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada e intentando detener Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi viejo Mi juventud Mi joven